El movimiento al socialismo ha dicho claramente que acepta la reducción de los salarios pero condicionó para poder aprobar antes primero que se apruebe una ley de arraigo. El senador Omar Aguilar acepta la reducción a cero, a cero el salario de los diputados y senadores. Esto nace pues a raíz de que Arturo Murillo dejó entrever que por qué no se reducía los sueldos de todos los legisladores y hoy los diputados y los senadores han dicho claramente que ellos están dispuestos a poder reducir los salarios a cero pero también sugerió hacer lo mismo a la presidenta y al ministro. O sea, todos los que están gobernando nos reducimos el sueldo a cero pero lo que le ha pedido es que se pueda aprobar una ley de consenso de arraigo para que cuando se concluye el gobierno nadie pueda escapar de Bolivia y se pueda investigar los hechos de corrupción y en realidad el gobierno lo que no quiere es eso. El gobierno tiene mucho miedo. Entonces es por ello que de acuerdo a la información que ya manejamos la gente puede, el gobierno está retrocediendo, tiene temor, no quiere que se apruebe esa ley de arraigo y los diputados, los senadores han dicho claros, no podemos reducir los sueldos pero apruebe la ley de arraigo para que nadie fuge de Bolivia una vez que concluya su mandato. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado a este caso el senador Omar Aguilar. A decirle al ministro Murillo, yo en lo personal le propongo que nos bajemos el sueldo a cero de todos los diputados y de todos los senadores y que se bajen también el sueldo a cero, empezando la presidenta, ministros, viceministros y todo en la planta del nivel central del Estado pero le pongo como condición a que aprobemos la ley de manera consensuada, acordada la ley del arraigo preventivo, para que ningún ministro, viceministro, ni la presidenta ni los diputados, senadores, se escapen del país a partir del 6 de septiembre si está de acuerdo con eso, por supuesto que le tomamos la palabra sueldo cero para todos, pero también arraigo preventivo para que nadie se escape del país por las innumerables denuncias de corrupción en plena pandemia. No es correcto que después de la pandemia se escapen con los bolsillos llenos por tanto le proponemos el arraigo preventivo de 6 meses y le proponemos sueldo cero. A decirle al ministro Murillo yo en lo personal le propongo que nos bajemos el sueldo a cero de todos los diputados y de todos los senadores y que se bajen también el sueldo a cero empezando la presidenta, ministros, viceministros y toda la planta del nivel central del estado pero le pongo como condición a que aprobemos la ley de manera consensuada, acordada la ley del arraigo preventivo para que ningún ministro, viceministro, ni la presidenta, ni los diputados, senadores se escapen del país a partir del 6 de septiembre si está de acuerdo con eso por supuesto que le tomamos la palabra sueldo cero para todos pero también arraigo preventivo para que nadie se escape del país por las innumerables denuncias de corrupción en plena pandemia no es correcto que después de la pandemia se escapen con los bolsillos llenos por tanto le proponemos el arraigo preventivo de 6 meses y le proponemos sueldo cero y le proponemos sueldo el alivio la ley en